Hola Bananita y Andrés, acá Jonathan de los ex JTJ Muchos exes No, no, es JTJ, sí, sí, sí Jonathan de Joita Quería que le dejara su mensaje en su Instagram a Joita Y darle las gracias por ese mensaje que me dejó Y que sepa que es una mujer que vale mil Y que los momentos bananeros que tuvimos Siempre los voy a llevar presente Así se habla, eso es un caballero Sí, pero los dos, digo, se tiran flores Entiendo a veces que por común acuerdo Las personas se quieran tanto Que quieren verse felices realmente en el futuro Yo te digo la verdad, yo cuando terminaba con alguien Quiero que la vida sea horrible Que no encuentre a nadie como a mí Que la pase como el culo Pero tal, yo soy una persona de mierda Quiero que la vida sea, digo que no exista Que desaparezca Pero tal, no sé, yo soy, capaz que soy un tipo rencoroso Este, pero bueno, Rocket Crazy Me acuerdo que vos sos el que me tiraste el puchito Y me lo embocaste en la boca Y como me embocaste el puchito en la boca Envocaste muy bien El tono de tu comunicación Y la verdad, te mando un abrazo a vos A Joita Y bueno, después voy a buscar Su Instagram para Para hacerles saber El agradecimiento de tu parte Y de todos nosotros Y de los momentos Que pasaron en Radio Garca Que la verdad Tanto para ustedes como para nosotros Son inigualables Salute ¿Qué te lo dices, hombre? No, no, estoy poniéndome al tanto Con todos los mensajes que me estaban mandando por Instagram ¡Gracias!